Resucito, aleluya, muy triste, no hay temor, aleluya. Resucito, aleluya, muy triste, no hay temor, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Venga a tu reunión, Cristo subiendo al cielo, nueva vida ahora tengo, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ahora tengo la esperanza, de que Dios siempre perdona, Cristo no va a abandonar, aleluya. Aleluya, 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 aleluya El Señor resucitó, el Señor resucitó, cantando alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.